El método científico es un conjunto de pasos que los investigadores utilizan para crear conocimiento y llevar a cabo sus investigaciones. Aunque parezca algo complejo, no lo es y nosotros en nuestro día a día utilizamos algunos de estos pasos para resolver nuestros problemas cotidianos. Vamos a ver un ejemplo. No arranca. Planteamiento del problema. El ordenador no arranca. Hipótesis 1. El ordenador está desenchufado. Verificación de la hipótesis mediante experimentación. Vamos a comprobar si el ordenador está enchufado. Como podemos comprobar, está enchufado. Nuestra hipótesis no es correcta. Debemos plantear una nueva hipótesis. Hipótesis 2. Algún automático está abajo. Verificación de la hipótesis mediante experimentación. Podemos comprobar cómo efectivamente este automático está abajo. Los unidos.